Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores. Una vez más, sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándula TV. Noticias de última hora. La llegada del cantante de música popular al programa ocurrió en medio de una gran polémica en la que estaba envuelta su vida sentimental. El cantante de música popular ha recibido muchas críticas por su separación con Sandra Barrios y a Paula Jara la señalan como la culpable. En la revista Bea él aclaró que no se piensa divorciar y en el caso de volver con su esposa va a alejar a las personas que en vez de aliviar el dolor agrandaron la herida. Sí, señores. Como bien sabemos, la química entre Jesse Uribe y Amparo Grisales en Yo me llamo es innegable, pero en uno de los capítulos se reveló la infidelidad del artista. Los rumores afirman que Jesse le fue infiel a su exesposa con Paula Jara y que por esta razón se habían divorciado. Ahora más de uno de los televidentes del programa del canal Caracol afirman que la infidelidad del cantante se ha podido notar por diferentes razones. Miremos por qué. Jesse Uribe nunca ha afirmado que hubo infidelidad en su matrimonio, pero Amparo Grisales dijo algo en Yo me llamo que dejó abierta esa posibilidad. En uno de los capítulos un concursante imitó a Jesse con la canción Matemos las ganas. Amparo no le dio el sí porque le faltaba aquel ronquito, el pastucito y el golpe glótico. Bueno, finalmente el cantante de música popular tampoco lo pasó. Bueno, entonces, después de que el concursante se fue, Jesse le contó a Amparo, sé que debería confesárselo, pero me angustio solo de pensar y he decidido ocultárselo por no hacerla llorar. Pero cuando dijo, no, yo no soy fiel como quisiera, Amparo le dijo, ay, yo sé que no eres fiel. El cantante no dijo nada al respecto, pero también dio mucho de qué hablar por una foto que publicó con la presentadora Valery Domínguez. En la descripción escribió, no te creo. Ella le respondió, ¿es en serio? Tal parece anda de coqueteo con Valery Domínguez. ¿Qué opinas de lo que pasó en Yo me llamo? Estimado público, déjanos saber tu comentario acerca de esta nota y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.